No quería interrumpir el solo de guitarra de Vir Fernández. Mini guitarrita. No la vi. Un homenaje a Maranto Chani con el charango, ¿no? Mirá cómo está. ¿Pose? ¿Está bien? No, no, no. Cada uno disfruta su manera, está bien. En modo Carlos Santana. ¿Él te cuenta que no hay canción que no se sepa? Vos le pone cualquier cosa y la va a cansar. Hagamos aleatorio. El otro día vino... Es la vieja fonola de los jueguitos electrónicos. No, sí, sí, pero el otro día no sé qué tema sonido. Este no lo va a cantar. La miro y está... Con euforia, con euforia. Para todo tiene un gesto también. Sí, sí, sí. Está muy metizado con la canción. Mirá el tema, a ver, la pongamos a prueba. Poné la prueba, Alan, querido. Ay, qué miedo. A ver, ¿con qué sale ahora? Me palpita el corazón. Lo que tenga a mano, random. Un error que va a pasar. No, pero no me lo sé bien. El estribillo, el estribillo. No, ¿cómo no vas a hacer? Donato y Estefano. Pero el estribillo lo conozco. El estribillo en la gente, entre la gente. Es por eso que estamos contigo. Me siento, pero verano. Otro, random. Ah, se la dejó servida, ¿no? Como Messi a Lautaro. Este otro, Cristian, también indomable. No, 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 no. ¿Qué onda los Cristian? Guarda. 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 Ahí. Ahora la primera primera. No le sale ninguna. Bueno, bueno. Yo me sé lo estribillo. Última oportunidad. Yo me lo estribillo. Yo te banco, yo te banco, dale. Última. Bueno. A ver. Te hizo llorar. ¿Ese? Ah. Ah, sí. Con coro. No, pero la mato. Está bien, está bien. Fue muy bien. Fue de Easy a Very Hard, ¿no? De Easy a Very Hard. La mato. Bueno, la bancamos. Bien, bien, bien. Impecable. No sigo. Impecable. Bien, bien, bien. Se sabe toda.